Música ¡Cacá! Mira Mira que no tengo lo de qué o de quién hablar otra cosa que no sea de ara Mira Nosotros con su abuelo nos hicimos cargo de ara porque su mamá viajó a España para trabajar en una familia pasa de todo y muchas veces no todo es color de rosa la vida mismo requiere de sacrificio todo es cuestión de de procurar y estar siempre unidos eso es lo más importante diría yo Ara se comunica con su mamá por whatsapp ella no vaya a manipular el teléfono entonces ella empieza a enviarle audio le dice mamá quiero verte mamá quiero llamarte hola lo primero que hace es gritar cuando le ve a su mamá hola mi amor mamá mi amor le dice a su mamá y empieza a decirle te quiero mamá para qué luego hay veces le hace llorar a su mamá no es porque uno quiere que o sea la separación muchas veces por por cuestiones así por lo que se presenta en la vida pero duele realmente duele porque ella desde su embarazo tuvo muchas complicaciones con cuestiones de salud ella no quería perderla entonces eso requiere mucho gasto nos fuimos metiendo en deuda y se complicó realmente en esos términos porque no encontró apoyo de parte de la pareja y tuvo problemas tuvo complicaciones al nacer la beba se quedó en terapia por lo menos uno más de dos meses tuvo secuelas realmente no tan graves pero secuelas a causa de eso tuvimos que endeudarnos prácticamente casi a hipotecar la casa no se quiso ir verdad pero a circunstancia le obligaron y decidió irse todo lo que he ganado fui pagando cuentas ayudándole a mis padres para el bienestar de mi hija prefiero que mi hija se quede contigo mamá yo sé que la vas a cuidar bien me dejó así un tesoro como me dice ella es mi tesoro mamá me dice y vos también me dices hace más de dos años estamos procurando de ofrecerle lo mejor en ausencia de su mamá yo con los quehaceres de la casa el abuelo me ayuda le cuido a ella y él hace su esposa los días que tenemos que irnos a terapia obvio que él me me ayuda para prepararle nos manejamos el colectivo con tres colectivos y de repente el colectivo si es muy alto el abuelo me tiene que empujar para subir vale la pena el esfuerzo veo progreso eso me alegra mucho y me da fuerza para seguir y gracias a la gente de la fundación que súper bien le atienden a los chicos y a los otros los grandes también yo le lleno mi teléfono ya no tiene más espacio por eso ella pues le ve a su hija que sí está progresando y hay veces me envía Dios mío mamá qué emoción qué alegría mamá verle así porque ella pues le vio cuando era chiquita que no podía está volando ya mamá mi hija me dice y ese le pone bien y yo quiero que mi hija se sienta bien también estando lejos mi hija cada día gracias a Teletón está mejorando muchísimo ella anteriormente ni se sentaba sola ahora se sienta sola le vuelve loca la abuela que se mueve de aquí que se vaya realmente me ha ofrecido el apoyo la ayuda que especialmente ella requiere me hace sentir el abuelo más feliz realmente muy feliz y orgulloso también en este caso digamos la luz una a la familia realmente ya estamos saliendo a flote estamos saliendo de eso ahora mismo estoy construyendo las piezas esperando ya la vuelta en este caso la reina la mamá de la princesa es importante la unidad en estos casos de la familia y eso es lo que más deseo ahora mismo es que verla junta otra vez ella mi plan volver estar con ella ayudarle aún más estando con ella no con las terapias estar con mis padres ya